Los vecinos que se dejaron ver por la feria de artesanía y de alimentación ubicada en el pabellón municipal de Berín, disfrutaron del retorno de la celebración del Lázaro, una de las citas más esperadas por los berinenses y vecinos de la comarca e incluso portugueses. El programa se completó con actuaciones musicales, un paseo en bicicleta, natación, actividades de ocio para todas las edades, una muestra de vehículos y menús especiales en los restaurantes. Esos fueron los principales protagonistas del fin de semana en la Villa del Támega, donde se respiró un ambiente festivo. Desde el Concello hacen un balance muy positivo de la recuperación de esta fiesta. El resultado, por lo que dicen los expositores, estuvo bastante bien, incluso mejor que lo que esperaban. No tema musical, tanto las bandas como candaíra, como las orquestas, hubo bastante gente. También la exposición de los coches, funcionó bastante bien, los espectáculos deportivos, tanto en la piscina, como en la bici, como todo eso, pues ven. Sei que los restaurantes, los que estaban a tope, prácticamente todos, en una afluencia masiva de xente, pues tampoco podemos decir que fue una tonte normal.